Este día en el Instituto Francisco J. Mejía de esta ciudad de Olanchito se ha realizado un importante evento, la Gignasiada 2015 Intercurso. Esta gimnasia la llevamos a cabo todos los años para los proyectos del Mejía, ya que los gobiernos no nos ayudan, ¿verdad? El gobierno, este proyecto para terminar un gimnasio que tenemos al fondo. ¿Cuántas secciones participaron? Sí, ahorita tenemos 18 secciones en la mañana y por la tarde son 10. Por su parte, la licenciada Magali Urbina, quien fue parte del jurado calificador, nos da a conocer qué aspectos se clasificaron. Bueno, los aspectos a tomar en cuenta eran equilibridad del grupo, los niveles medio, alto, bajo, tiempo, ritmo, figuras, giros. También están los fallos, que son fallos pequeños, altos y así sucesivamente. ¿Cuántos grupos participaron? Casi más de 15 grupos, casi 20. Muy difícil la competencia que hubo. Sí, porque hubo grandes grupos, excelente participación de los alumnos. Y en estos momentos se hace entrega del primer lugar a uno de los grupos que estuvieron participando. ¿Cuál es su nombre? María. ¿Cómo se llama el grupo? Los Reyes del Baile. Bueno, se ocupan el primer lugar, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. ¿Cómo se siente? Muy feliz. Sí. Otro de los integrantes, ¿cómo se llama? Irma Carolina Murillo. ¿Gana en el primer lugar? Sí, estamos contentos por ganar, no esperamos ganar solo, ir a hacer el show. Y felices porque ganamos. Nos sentimos muy felices ya que nos tomó esfuerzo y dedicación. Es para nosotros algo que nos da felicidad. Sí, ganamos el primer lugar, gracias a Dios, porque tuvimos un mes de esfuerzo, a veces peleamos, pero siempre fuimos adelante. Nunca lo echamos atrás y gracias a esto lo dedicamos al Señor. Así va por culminado lo que es la gimnasia 2015 en la jornada de la mañana. Con la cámara de Edil Hernández les informó Roder Acosta. ¡Gracias!